Tengo dinero Y no lo quiero Porque estoy solo Y te prefiero La soledad te hace pensar Que triste viviré A mí no lo quede Y volveré a matar Estoy contigo Sin ese dinero Ya no estoy solo Y amigos hoy tengo De nuevo pienso en el ayer Y nada gris Y ahora vivo bien Sin el dinero ayer Tengo dinero Y no lo quiero Porque estoy solo Y te prefiero La soledad te hace pensar Que triste viviré Amigos, no te sé Y volveré a matar La soledad te hace pensar Que triste viviré Amigos, no te sé Y volveré a matar Y volveré a matar